Los reclamos realizados por los moradores de la calle La Merced en Laredo, por los daños que viene causando un canal de regadío subterráneo a varias viviendas, ha originado el pronunciamiento del alcalde distrital Miguel Chávez, quien sostuvo que este problema se resolverá en los próximos meses. Diciembre debe ya darse la buena pro para iniciar a los primeros días del próximo año la construcción de este sistema de desagüe y la solución al problema. Pero a pesar de ello, nosotros le hemos dado a la misma señora Isabel, le hemos dado materiales de construcción para mejorar su vivienda. Tampoco puede aprovecharse la situación para que la municipalidad le construya toda la casa. Chávez Castro sostuvo que el Ministerio de Vivienda ha transferido 14 millones de soles de los 28 previstos para cambiar las redes de agua y alcantarillado en esta zona. Además, en el proyecto se estipula que el canal de regadío de la empresa agroindustrial Manuelita será clausurado definitivamente. Nosotros, frente a este problema, hemos presentado un proyecto al Ministerio de Vivienda. El año 2008 el proyecto ya fue aprobado, 28 millones de soles, ya nos transfirieron 14 millones de soles, ya se convocó a la licitación pública para hacer un nuevo sistema de desagüe, porque este canal también sirve de desagüe para esas mismas casas. Con este presupuesto se atenderá el problema y se resarcirán los daños que ha originado este canal subterráneo a 30 familias de la calle La Merced.